Música Acá, esto va a empezar a levantar temperatura, va a fermentar, a causa de la actividad microbiológica, va a calentar. Música Música Para hacer este tipo de agricultura no necesitan de nadie externo a sus pasos, ni casi que ni de recursos. Está todo ahí adentro, empezar a generar los propios recursos adentro de la, de la, de su finca, ¿no? Miren, la ceniza es el mejor método para la mata de plátano, para lo de café, lo que sea. Porque eso mata todos los microbios que hay que analizar. Música Y ahora pues todo lo que estamos haciendo, claramente, toda la calcadilla de café, de café. Nosotros la estamos buscando para ese mismo, para el mismo café. Música Nosotros estamos buscando las bacterias acidolácticas. Muchas de estas bacterias a veces están en el lado, o en el de la cámpara. Entonces lo que estamos haciendo acá es, como quien dice, trasladar para el mismo. Música 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 Música